Hoy la noche y amanece en el día en que todo ocurrió como un sueño de loco sin ti la pobre luna se ha recibido de ti sorprendido espiando en agua el caballo y ando bien mordido por el mar y no la luz llena sobre París ha transformado en nombre de mí rueda por los bares del boulevard se ha alojado en un sucio bar mientras la cabeza del arco junto a él se hace el bar los dos una ropa con la que a condenar la luna llena sobre París algún franco cobra de mí a un lobo en el país a un su nombre de mí la luna llena sobre París va atrás por el mago el hombre a venir lobo en el país su nombre es mientras estás cenando el lobo acaba ahoyando y en mojitos por el mago del diablo la luna llena sobre París algunos franco cobra de mí lobo en el país solo me Gracias por ver el video